Muy buenas y bienvenidos al canal 24 Horas, donde vamos a entrevistar al gobernador del Banco de España, don Pablo Hernández de Cos, y miembro también del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, donde tiene voz y voto sobre las decisiones de política monetaria. Y en la de ayer, en la que el máximo órgano de poder del Banco Central Europeo, Pablo, muy buenos días, decidió mantener los tipos de interés por primera vez desde junio del año pasado, una escalada sin precedentes en la zona euro, una subida que ha pasado desde el 0% hasta el 4,5% de los tipos de interés. En fin, ¿es este un fin de ciclo, de este ciclo alcista que ha durado algo más de un año, o es simplemente un alto en el camino? Bueno, tras el último incremento de los tipos de interés que se produjo, como saben todos los ciudadanos, en septiembre pasado, lo más importante desde el punto de vista de la comunicación del Banco Central Europeo ha sido que pensamos que, con la información de la que disponemos en este momento, y esto es muy importante subrayarlo, los tipos de interés en su nivel actual, si se mantienen durante un tiempo lo suficientemente largo, podrían ser suficientes para alcanzar nuestro objetivo de inflación, que, como saben también todos los ciudadanos, es un 2%, una tasa de inflación del 2% en el medio plazo. Esa es una comunicación que ya hicimos en septiembre. Lo relevante en la reunión de ayer era precisamente conocer si valorar hasta qué punto lo que había pasado en las últimas seis semanas confirmaba o no esa afirmación. Y el análisis que hicimos, la valoración que hicimos del Consejo de Gobierno, es que efectivamente sigue siendo válido, y por eso en esta ocasión hemos tomado la decisión de no aumentar los tipos de interés. Pero déjame, Arturo, que subraye, como siempre, dos cuestiones. Primero, que para que esa afirmación sea válida, seguimos pensando que los tipos de interés deberán permanecer en los niveles actuales durante un tiempo lo suficientemente largo. Y segundo, que esta afirmación depende de las circunstancias económicas. Hemos sufrido muchas perturbaciones durante los últimos años, durante los últimos trimestres, hay muchos riesgos, el nivel de incertidumbre sigue siendo muy alto, y por tanto tenemos que ser cautos, y como siempre decimos, cualquier decisión al futuro va a depender precisamente de los datos. Pero vamos, en la rueda de prensa, Cristian Lagarde, ha sido bastante clara. La inflación está bajando y prevé que vaya a seguir bajando en los próximos meses. El crecimiento económico se está desacelerando, se está enfriando, y se espera que lo vaya a seguir haciendo en los próximos meses también. Esto, digamos, en fin, si hubiese una nueva subida de los tipos de interés, quizá podría pasarse de frenada, quizá, dada las circunstancias, y con la enorme incertidumbre que hay ahora mismo, con el frente de Ucrania todavía activo, con el conflicto en Oriente Próximo. Bueno, vamos a ver, efectivamente, nosotros en cada reunión, desde hace ya un tiempo, estamos mirando tres dimensiones. La primera es qué está pasando con el crecimiento económico. La segunda, qué está pasando con la inflación, y sobre todo con la inflación subyacente, el componente normalmente más persistente de la inflación. Y, en tercer lugar, con la transmisión de la política monetaria. Pues, ¿qué valoración hacemos en este momento? Bueno, en primer lugar, en el crecimiento económico, lo que hemos observado en las últimas semanas es un crecimiento muy débil, en el caso del área del euro, y no podemos descartar incluso que se produzca una recesión, que en principio podría ser una recesión leve, una recesión de carácter técnico. Y, además, seguimos pensando que los riesgos están a la baja. Y, en particular, por el argumento que subrayabas, tenemos un nuevo conflicto, en este caso en Oriente Medio, que, desde luego, tendrá consecuencias negativas sobre la confianza. Ya veremos, en el caso de que se extendiera, podría tener también efectos muy negativos sobre mercados financieros y también sobre mercados energéticos. Sobre la inflación, efectivamente, lo que hemos visto es una reducción significativa tanto del componente general como de la inflación subyacente. Estos son buenas noticias. Los errores, además, de previsión que hemos cometido en los últimos meses han sido muy reducidos o prácticamente nulos, lo cual nos da confianza sobre las previsiones que tenemos hacia adelante de que, efectivamente, la inflación se vaya reduciendo progresivamente hacia nuestro objetivo del 2%. Y, luego, muy importante, tercera de las dimensiones, la transmisión de nuestra política monetaria está siendo muy fuerte. Está siendo, incluso, más fuerte que en otros episodios de tensionamiento financiero previos por parte del Banco Central Europeo. Incluso podemos decir que nos ha sorprendido en términos de la fortaleza. Esa combinación de factores son las que justifican, precisamente, la decisión que adoptamos. Y no ha sido, quizá, demasiado fuerte. Es decir, esa transmisión que se está produciendo ahora, esa caída tan abrupta que se ha producido, sobre todo desde los últimos tres trimestres, en niveles que nunca se habían visto, desde que hay registros, que haya de la demanda, un endurecimiento del crédito más caro, con requisitos más exigentes por parte de la banca. En fin, ¿no creen que esos datos también puedan poner sobre la mesa, quizá han sido demasiado duros en esa lucha, en ese tratamiento de choque contra una inflación disparada en la zona euro? Bueno, en principio, el escenario central que tenemos en el Banco Central Europeo, pero que además yo creo que es compartido por todos los analistas y buena parte también de los organismos internacionales, es un escenario en el que efectivamente se ha producido un crecimiento reducido en el primer semestre de este año en el área del euro, que probablemente se produzca un estancamiento, o incluso, repito, una posible recesión técnica en la segunda parte del año, pero a partir del año siguiente, del año 2024, esperamos una recuperación gradual, como consecuencia de una demanda externa algo más bollante, pero también de que la caída de la inflación provocará un crecimiento de los salarios reales, una, por tanto, recuperación, una cierta recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores con una buena evolución del empleo, por supuesto, algo más negativa de la que hemos tenido, que ha sido muy bollante en los últimos trimestres, y esa combinación de un crecimiento y una recuperación económica sería, en todo caso, compatible con una reducción gradual de la inflación del 2%. Eso sigue siendo un escenario central, aunque, evidentemente, existen riesgos. Seguimos pensando que, como decías Arturo, para el crecimiento económico los riesgos siguen sesgados principalmente a la baja, mientras que ahora vemos que los riesgos para la inflación están más equilibrados. La inflación podría ser algo más alta, si, por ejemplo, hay un repunte de los precios energéticos, pero también podría ser más baja si, precisamente, se materializara ese crecimiento económico más bajo, porque se materializaran algunos de esos riesgos, pues, evidentemente, ese menor crecimiento económico podría llevar también a una inflación más baja. El balance de riesgos que analizamos y que valoramos en este momento es de un equilibrio en el balance de riesgos para la inflación. Señor gobernador, ¿qué significa los tipos de interés en la zona euro van a estar muy altos durante un largo periodo de tiempo? ¿Cuánto es ese largo periodo de tiempo, teniendo en cuenta que, según sus actuales previsiones, en la zona euro no se va a tocar el 2%, el objetivo que tienen del 2% de inflación, hasta el verano del 2024? Pues, precisamente, sobre esta cuestión no queremos ser explícitos, porque realmente no tenemos la seguridad, no conocemos en este momento por cuánto tiempo va a ser necesario mantener los tipos de interés para lograr ese objetivo del 2%. El nivel de incertidumbre es tan grande, los riesgos son tan elevados que dar ahora una fecha, como hemos hecho en el pasado, en la que hemos dado una orientación más explícita sobre la evolución futura de la política monetaria, el nivel de incertidumbre actual es tan elevado que no podemos hacer ese tipo de afirmaciones. Lo que sí sabemos es que, desde luego, es absolutamente prematuro ahora mismo hablar de bajadas de tipos de interés y que pensamos que los tipos de interés van a tener que permanecer en este nivel actual por un tiempo lo suficientemente largo para lograr ese objetivo del 2%. Claro, pero se lanza un mensaje a los hogares que están viendo encarecerse cada seis meses o cada año su hipoteca tipo variable, o a los empresarios que están decidiendo que no se ven más que obligados a postergar decisiones de inversión porque la financiación está cada vez más cara y, a mí, ¿a qué le diría a hogares endeudados con una hipoteca firmada a lo mejor a los últimos seis, siete años y empresarios que no pueden conseguir financiación a un coste algo más bajo porque los tipos de interés van a seguir durante mucho más tiempo a estos niveles tan altos, muy cerca de máximos históricos en la zona euro. Lo más importante es repetirle a los ciudadanos que la estabilidad de precios, este objetivo del 2% que tenemos como mandato en el Banco Central Europeo, es la mejor contribución que puede hacer un banco central al bienestar de los ciudadanos. Si no hay estabilidad de precios, no hay certidumbre, la inversión es menor, el consumo es menor, la gente pierde poder adquisitivo como consecuencia de la inflación, hay inestabilidad económica y, por tanto, menor crecimiento económico, menor empleo y menor bienestar. Y por eso, desde hace ya muchas décadas, se consideró que el Banco Central, los bancos centrales y, por supuesto, el Banco Central Europeo, tiene que tener como objetivo prioritario la estabilidad de precios. Y esta es la mejor contribución que nosotros podemos hacer desde el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo al bienestar de los ciudadanos. Y, por último, quizá otro de los efectos que está teniendo esta escalada histórica de los tipos de interés en la zona euro es el aumento del coste de financiación de los propios estados, de los gobiernos. Estamos viendo cómo en los mercados está aumentando con fuerza, está reputando con fuerza el interés que tienen que pagar los estados al financiarse a través de los mercados con deuda. ¿Le preocupa que esté subiendo con tanta fuerza en muchos países? Quizá Italia es un ejemplo de ello, también en España, pero quizá no con la rapidez con la que se ha hecho en Italia. ¿Les preocupa que esté teniendo este impacto sobre muchos países? Bueno, yo creo que es un argumento adicional, porque existen evidentemente otros por los cuales los países deben tomarse muy en serio la consolidación fiscal. Es decir, tomar las medidas que sean necesarias para que se garantice la sostenibilidad de las finanzas públicas. Muchos hemos defendido que la respuesta de la política fiscal durante la pandemia, por ejemplo, tenía que ser muy contundente. Precisamente, expansiva, por supuesto, para garantizar las rentas de los hogares, para garantizar las rentas de las empresas, de tal manera que lo que era una perturbación de carácter temporal no generara efectos de largo plazo. Yo creo que esto, en buena medida, se logró. Esto ha provocado, es verdad, un incremento de los niveles de deuda pública, que en algunos países, incluido España, ya eran muy elevados. Luego hemos tenido la guerra de Ucrania, en la que hemos defendido que la política fiscal podía hacer algo, podía jugar un papel, pero en este caso debería ser mucho más limitado para focalizarse en aquellos agentes que estaban sufriendo más las consecuencias del repunte inflacionista. Yo creo que ahora ya estamos en un contexto completamente distinto, en el que la persistencia de la inflación ha sido muy elevada. Ayudaría mucho que la política fiscal tuviera un tono más restrictivo para, precisamente, apoyar la política monetaria, también restrictiva, que nosotros estamos haciendo desde el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Ese es un argumento, si se quiere, coyuntural, pero el estructural, evidentemente, es que esos niveles de deuda pública tan elevados, esos niveles de déficit público, en muchos casos de carácter estructural, pues, evidentemente, deben ser corregidos para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas, en un contexto en particular, como decías Arturo, de incremento o de niveles más elevados de tipo de interés, esto es particularmente relevante. O sea, que en países como España, que cajan, quizá, en esa definición de déficit alto o deuda elevada, tocan ajustes ya, quizá, en el próximo año. Sin duda. Esta es la opinión del Consejo de COFIN. Las recomendaciones que publicó y que anunció en julio van en esa dirección y yo, como gobernador del Banco de España, desde hace ya varios años, he enfatizado que esta es una de las grandes vulnerabilidades que tiene la economía española, el nivel de endeudamiento público y estructural, que era muy importante y sigue siendo muy importante la definición de un plan de ajuste que pueda ser anunciado con prontitud, que sea detallado y que ahora ya se vaya ejecutando gradualmente. Perfecto. Pues, don Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, miembro de ese Consejo de Gobierno del Banco Centro Europeo, que ayer decidió, al fin, dar un respiro a ese tratamiento de choque contra la inflación disparada en la zona euro. Gracias por estar aquí con nosotros en Radio Televisión Española y en el Canal 24 Horas. Muchas gracias.